el espacio que se crea para que ustedes tengan un pequeño acceso a esta mente loca, no somos dueños de la verdad absoluta, pero pensábamos que esto hacía falta para el público hispanohablante y aquí estamos haciendo lo que nos gusta, dándole a ustedes un poco de perspectiva en este contenido que tanto me llena, yo creo que este es el propósito y hoy Mindset, se viste de gala porque además de considerar a esta persona mi amigo, considero que es una persona sumamente vital para un espacio como este, hoy nos bendice con su presencia, Javier de Jesús mi gran amigo José Galinde que lo acabo de hacer esperar como una hora y diez minutos no, te digo una cosa que, sabes que, se estaba viendo haciendo el intro y porque yo tengo el comediante, tú sabes, aquí y digo, mano, Galinde está tan fácil para imitar estaría tan cool hacer una imitación de Galinde ya la han hecho yo me imagino, Mindset, no somos dueños absolutos de la verdad, pero le metemos tanto dinero a la mentira que la hacemos cierta pues mira, brother, te voy a decir que Comba Ángel La Comba ¿te invitó? del grupo de Chente me imitó en un voice de Whatsapp le di, no me acuerdo que estaban haciendo de la actividad que tenían de Gallo y de Samito yo creo que preguntaron ¿qué significa Gallimbo para ustedes? o algo en esa línea y La Comba dijo yo lo voy a decir pero lo voy a decir en palabras de Galinde y me imitó el cabrón me reí que tú no tienes una idea pero todavía tengo el voice eso es bueno pues yo digo que si te imitan algo está pasando claro, claro algún tipo de impacto está teniendo la manera en la cual uno se comunica para mí es un vacilón sí a Gary V Gary V ha trepado a los que lo imitan a sus eventos en Tarima él hizo un V-Con hace como dos o tres meses y habían cuatro personas que lo imitaban y él los trepó a la Tarima a que lo imitaran y no era que lo imitaran era a que la gente descifrara e hicieron como un pequeño sketch de que si detrás del telón sin que la gente los viera de quién era el Real Gary V si era el número uno el número dos o el número tres y quedó súper chévere eso pasó con Charlie Chaplin hicieron un concurso de imitación de Charlie Chaplin y Charlie Chaplin concursó y llegó a segundo lugar el Real eso fue cierto o sea el de verdad llegó a segundo lugar que cosa más cabrona que don tiene que tener una persona para poder emular a tal nivel a tal nivel correcto que es otro talento hay hay otro talento había un comediante ay no sé debe estar vivo se llama Aries Spears ok y Aries Spears imitaba muy bien a DMX a JC y a Mike Tyson y en un en un talk show en un late night show lo hicieron imitar a Mike Tyson frente a Mike Tyson él dice que fue la experiencia más aterradora de su vida que horrible que horrible ¿me entiendes? fumando la pipa de la paz en una montaña de dinamita Javi estamos en Mindset cuéntame so yo creo que a veces las personas quieren el cambio hablan mucho de querer el cambio y el cambio puede significar muchas cosas el cambio puede significar que quieres salir de una relación que no te satisface ya y necesitas ese cambio el cambio puede ser un cambio de su situación económica o financiera eso también puede ser cambio del empleo pero piensan que viene de un espacio de conformidad o de comodidad es como si pensaran que por obra y gracia del Espíritu Santo el cambio va a llegar a la puerta ¿qué tan cómodo o incómodo es el cambio en tu experiencia? yo yo estoy seguro que has tenido muchos cambios bastante bastante es que yo creo que el factor más común en los momentos que yo he decidido cambiar es el procrastinar hay personas que piensan que son procrastinadores procrastinadores y la verdad es que eso no existe hay personas que tienen el hábito de procrastinar entonces estas personas incluyéndome a mí lo hacen por no querer lidiar con algo y tener un beneficio inmediato de eso que te causa tensión o sea yo digo tengo que hacer esto para cambiar pero entonces digo ok lo voy a hacer pero después entonces me complazco porque digo lo voy a hacer pero entonces me quito el estrés de que lo tengo que hacer ahora y y satisfago esa necesidad desde ese punto de vista es muy fácil cuando tú cuando te viene ese pensamiento a la mente y tú inmediatamente actúas si tú no actúas inmediatamente es bien complicado porque entonces ese fracaso de una acción inmediata empieza a convertirse en el hábito empiezas a convertirte en una persona que todo el tiempo evita la confrontación con decir yo no debo estar aquí y cambiar evita dar ese salto entonces yo creo que eso es un factor bien bien importante por lo menos en mi caso nunca ha sido por lo que me dice la gente gracias a Dios pero pero en mucha gente ese es el caso pues mira hablando de la procrastinación y la procrastinación desde mi punto de vista siempre viene por algo siempre hay una razón que te lleva a la procrastinación ejemplo puede que seas perfeccionista y quieres que todo salga al pie de la letra y como quieres que todo salga al pie de la letra y quieres que todo quede perfecto que todo engrane tal y como tú lo planeaste no estás accionando o estás accionando pero nunca culminas con lo que estás accionando porque no está la perfección sobre el exceso de perfeccionismo puede ser algo estás abrumado tienes muchas cosas en el plato y quieres acapararlo todo los emprendedores pecamos mucho a veces de querer hacer diez cosas a la vez y el principio de Pareto dice que no a todas las vamos a lograr con el mismo desempeño sobre el que procrastina desde mi punto de vista siempre procrastina por algo y para acabar con ese hábito de procrastinación hay que descubrir qué puñeta es lo que estamos haciendo o qué es lo que nos está ocasionando esa procrastinación eso es uno y dos lo que dijiste con la procrastinación hay gente que se hace en llamar procrastinadores es que yo soy un procrastinador y no hay que me encojone más a mí que una persona que dice es que yo soy así es que yo soy así horrible eso es una costumbre tan mala porque te estás cerrando la puerta a progresar totalmente cuando tú dices yo soy así automáticamente nada va a cambiar en ti te atrasas porque no es que no adelantas el mundo va tan rápido que si no estamos haciendo cambios constantes si no nos instruimos constantemente nosotros salimos de una universidad o de una escuela perfectamente preparados para un mundo que no existe ya porque ya lo que aprendimos pasó entonces si nosotros decimos yo soy así o esto es lo mío o así yo soy y no nos mantenemos en un constante aprendizaje nosotros somos alcaicos va demasiado rápido el mundo entonces tú no puedes bajo ninguna circunstancia decir es que yo soy así porque automáticamente te estás cerrando la puerta a descubrir tu potencial o sea es como que no hasta aquí llego yo yo creo que el que la gente diga yo soy así es una excusa para no hacer un carajo con las cosas que bien en el fondo ellos saben que a lo mejor deben sanar deben cambiar deben modificar algo debe ocurrir y su mecanismo de defensa porque el cambio duele claro el cambio molesta el cambio es incómodo produce miedo produce dudas o sea el miedo es una cosa la falta de confianza en ti mismo la falta de seguridad pero la gente no sabe que lo más maravilloso que hay después de que la pared del miedo es la total satisfacción sabes te va a pasar en el music hall claro claro cuando tú cuando tú vas a un evento tú tienes miedo hasta que empiezas a hablar y ya cuando tú empiezas a hablar calienta y ves la reacción de la gente es un éxtasis realmente te sientes espectacular pero la gente no se atreve a pasar esa barrera del miedo no se atreve a brincar ¿sabes qué? hazlo lánzate ¿qué puede pasar? yo siempre digo ok ¿qué es lo peor que puede pasar? imagino qué es lo peor que puede pasar y una vez habiéndolo imaginado digo ¿cómo voy a resolver en caso de que esto qué es lo peor pueda pasar? y cuando veo no hay razón para preocuparse porque todo tiene solución pues brother viéndolo desde ese punto de vista sabrás que por ejemplo yo hablé con Chente no hace mucho y me dijo después de tantos eventos que él ha hecho después de tantos stand up comedies que él ha hecho él me dice todavía es la hora que yo voy a un escenario y yo estoy cagado hasta el día hasta el día del evento y no es hasta que cojo la tarima que bajo la guardia y digo ok ya me siento bien ya dije los primeros dos chistes cayeron estoy tranquilo toda la vida eso va a pasar toda la vida el miedo la gente mira el miedo no es malo voy a empezar por ahí el miedo es malo cuando él es más grande que permite que no permite que tú tomes control pero si tú tienes miedo un boxeador se trepa una pelea con un exceso de confianza y no tiene un poco de miedo y se va a descuidar la gente se cae corriendo motora cuando pierde el respeto qué pasa si tú tienes el miedo pero tú eres más fuerte que el miedo y tú puedes controlarlo tú vas a estar alerta pero vas a moverte pero cuando el miedo es más grande que esa voluntad que tú tienes entonces te va a paralizar o sea que dentro de todo el miedo es un mecanismo que nosotros tenemos el cerebro está diseñado para protegerte cuando tú te vas a lanzar algo no lo puedes evitar punto estamos creados de esa manera el cerebro dice espérate voy a proteger a fulano que va a hacer esto y eso es así pero tú tienes que saber que si no pasas eso no vas a crecer si no pasas eso no vas a llegar al éxtasis o vas a tener que vivir confinado a un estado de conformidad que no es el que quiere mira para todo aquel que en algún momento de su vida que todavía no lo ha hecho quiero decir todavía no has brincado de un avión yo te voy a explicar cómo funciona tú esto pasa de dos maneras para los que sirvieron en el ejército en la escuela de Airborne ustedes saben de lo que yo estoy hablando o si no para las personas que quieren hacerlo de manera comercial van y se van a tirar de ese avión tú buqueas el salto lo buqueaste dos meses de anticipo a veces lo buqueaste estás tranquilo todavía porque faltan dos meses para brincar del avión no pasa nada a un mes de tirarte del avión todavía estás tranquilo intensifica un poco pero todavía estás tranquilo porque queda un mes ya quedan dos semanas para tirarte del avión para el evento el cagazón aumenta llega la semana del salto apretando apretamos la semana del salto apretando todavía hay cierto nivel de confort entre el miedo porque queda una semana todavía llega el día del salto y el día del salto ahí sí que te digo yo papá el día del salto hacen falta dos carretillas y una para para agarrar toda la mierda que has botado en el camino todavía estás en una zona de confort estás entre la zona de confort y el miedo porque no has llegado al lugar llega hasta el lugar tu mente diciéndote todavía te puedes quitar te ponen el arnés empiezan a riguarte ahí estás embarradísimo todavía la mente te está diciendo no estoy en el avión todavía tengo brake todavía tengo brake te montaste en el avión cerraron el avión te cagaste ahí no hay brake después que ese avión despega tú no te puedes quitar sientes abre la puerta sientes no papi ahí el avión va chuego porque te has cagado encima cien veces ya cuando tú estás a la altitud que tienes que estar para brincar de ese avión estás en la cúspide de sentir dos de las emociones más fuertes que vas a sentir en tu vida número uno el miedo aterrador antes de brincar de ese avión sabe literal tú estás mirando tú estás viendo cómo las personas en muchas ocasiones hay personas adelante si tú no pides que seas el primero sabes que vas a ver a par de personas tirarse antes que tú y eso te va a cagar más aún llega el momento en el cual te toca levantarte y pararte en la puerta de ese avión aterrado hasta que finalmente saltas y vives potencialmente la experiencia más sublime de tu perra vida viendo la tierra como nunca la has visto sintiendo cosas que nunca había sentido viendo todo desde otra perspectiva y en el momento que tú tocas el suelo ya tú estás pensando en qué fecha vuelves a repetirlo porque son dos emociones sumamente fuertes por lo opuesto pero una vez tú puedes conquistar ese sentimiento dices diablo que pendejo yo fui yo tuve miedo todo este tiempo de potencialmente la mejor experiencia de mi vida así funciona la preocupación así funciona el miedo en cualquier en todas las otras áreas desde mi punto de vista lo más cercano a brincar de un avión eso es el miedo es que si no vives en el ahora siempre vas a estar al margen de una emoción si estás ansioso es porque estás viviendo en el futuro si estás deprimido estás en el pasado fíjate que cuando te tiras y haces así ya se te va el miedo ahora si vivieras en el ahora no tienes miedo porque nunca estás en el avión todavía abre la puerta no importa no me he tirado estoy en el ahora todo el tiempo lo que te da miedo es lo que vas a hacer y desarrollar cada vez más esa capacidad de estar viviendo en este momento en específico y disfrutando cada momento es complicado y hay que practicarlo pero en la medida que tú lo puedes hacer se abre un mundo que hasta el momento va a haber ha sido un mundo desconocido porque nosotros no apreciamos a veces estamos en un sitio y no estamos a qué huele el sitio qué música si había algún ruido o sea estamos presentes totalmente en el momento y no estamos así estás en un sitio a lo mejor estás en una oficina un médico y estás pensando cuando salgas aquí voy a hacer tal cosa y no sabes lo que está pasando vivimos a 200 millas el vivir en el ahora por eso es que el vivir en el ahora es tan importante porque cuando tú vivas en el ahora garantizas y aseguras que estás totalmente feliz no hay hay ausencia de cualquier emoción negativa ¿te acuerdas lo que hablamos en la pelea a la pelea que fuimos? ¿te acuerdas lo que hablamos? sí de documentar la pelea hablamos hablamos de otras cosas pero de documentar que me dijiste no voy a documentar esto sí, sí correcto yo te dije que iba a grabar allí con la cámara yo te dije que que te olvidaras olvídate de eso y sabes por qué lo digo porque y esto son y esto es una pelea constante entre por ejemplo mi señor y yo ella todo lo documenta pero para ella no es que lo tiene que subir a las redes sociales ella la da las fotos son memoria los videos son memoria y bien bien es cierto pero cuando llega el punto que capturar la memoria es más importante que vivir la memoria yo por lo menos tengo una objeción con eso claro porque yo no puedo estar más pendiente y estamos y soy creador de contenido pero yo no puedo si estoy en un concierto si estoy comiendo esa pendeja de espérate espérate déjame sacarle una foto al plato puñeta yo quiero comerme el plato no siempre quiero para ti es diferente porque tú haces reviews de comida pero lo que digo es si yo estoy en un lugar y yo fui a ese lugar para vivir la experiencia yo quiero vivir la experiencia yo no quiero estar enfuscado en buscar mi teléfono y grabar al tipo que está cantando mejor de lo que quiero disfrutármelo en ese momento y vivirlo y a veces se nos olvida se nos olvida yo he ido a cosas que cuando miro el teléfono y anda yo un carajo no tiro ni una foto Disney con los nenes busca mi teléfono yo pagué el paquete de que nos tiraran las fotos a nosotros está bien tírame la foto hay algo que yo yo dejé de hacer hace mucho tiempo yo no guardo ninguna foto no guardas no de hecho anda una persona aquí conmigo y yo estaba enseñándole mi teléfono diciendo mira yo no guardo fotos yo no guardo fotos yo no tengo álbumes pero en el teléfono tienes un álbum de fotos no 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 le enseñé el teléfono y le dije mira si mis redes sociales desaparecen yo no tengo fotos ok y puede parecer que estoy medio loco probablemente es así pero para mí siempre lo he repetido muchas veces que no hay nada más importante que el tiempo entonces yo aprendí que si yo me tomo el tiempo para ver fotos de cosas que ya pasaron es el mismo tiempo que puedo estar utilizando para crear memorias nuevas entonces dentro de todo cuando veo fotos o veía fotos de antes entra una nostalgia y muchas veces hasta uno se pone triste entonces yo tomé esa decisión yo dije no hay nada mejor que tenerlo aquí tener ese recuerdo y utilizar el tiempo para crear memorias nuevas hay gente que está una hora viendo un álbum de fotos yo cojo esa misma hora y creo más cosas porque al final el tiempo es muy poco nosotros pensamos que nos queda mucho tiempo yo creo que ese es el error más grande de las personas y tenemos muy poco tiempo tenemos muy poco tiempo para guardar rencor tenemos muy poco tiempo para estar peleando con la gente además de lo que significa el rencor el rencor es una de las cosas más pendejas y es pendejo porque es como querer hacerle daño a otro envenenándote tú correcto el rencor supongamos que es un vaso de veneno del reptil más fucking peligroso del mundo horrible y es como bebértelo y esperar que el que se envenene sea la persona que tú le estás guardando rencor por eso para mí es bien pendejo guardar rencor yo te perdono y para antes ya lo que pasó pasó a lo mejor no te quiero cerca eso no significa es que tú no quieres cerca perdedores eso no significa que porque te perdoné tengo que volver a darte un espacio cerca de mí ya esos son temas distintos el perdón es para ti el perdón no es para la persona el perdón es para ti el perdón es para ti es como la gente dice no yo perdono pero no olvido yo le digo perfecto está bien que no olvides no hay problema con no olvidar ahora si el no olvidarlo o sea el recordarlo todavía te causa la emoción negativa no perdonaste nunca no perdonaste nunca o sea está bien no olvidarlo pero el recuerdo de ese momento no te puede causar molestia ni tristeza ni dolor no no y que al final yo digo que la pena la lástima y el coraje no pueden vivir en el mismo corazón cuando alguien te hace algo es complicado pero tú tienes que pensar dónde nació esa persona quiénes fueron sus padres quiénes fueron sus amigos qué experiencias de vida o sea qué ha hecho que esa persona sea así quien único sabe eso es la persona y Dios porque es el que ha estado ahí todo el tiempo entonces tú no sabes cómo tú reaccionarías si hubieses tenido todas las experiencias de vida que ha tenido esa persona idénticas y hubiese estado en ese mismo momento exacto o sea que nosotros el pretender juzgar a alguien lo estamos mirando desde nuestro punto de vista cuando alguien hace algo que dentro de nuestros ojos está mal y nosotros decimos coño qué pena me da con él está cometiendo tantos errores no puedes tener el coraje nosotros tenemos una incapacidad de tener esas dos emociones al mismo tiempo tú no puedes tener coraje con alguien que tú le tengas pena es imposible humanamente no se puede entonces cuando tú tienes sientes lástima automáticamente tú te liberas del coraje y entras en misericordia la emoción que estás generando es una emoción de que coño me gustaría que él le fuera bien o me gustaría que cambiara y todo lo que estás generando a nivel del sistema nervioso central si nos vamos físico es positivo para ti ante la misma situación que pudiste haber tenido coraje y que el coraje te puede causar un ataque al corazón que te suba la presión vivir amalgado o sea que siempre lo digo el coraje y la pena no pueden vivir en el mismo corazón a la misma vez yo escojo decir bendito que podemos esperar de un burro un beso una patada ¿entiendes? tengo lástima mira a veces la gente toma las cosas que pasan en una relación interpersonal o en una relación de pareja y el problema es que la ven desde el punto de vista de que lo que me hizo fulano yo estaba viendo un video de Diego Dreyfus no sé ni cuatro horas o tres horas y él decía que cuando la persona dice eso lo que me hizo fulano no lo que tú me hiciste lo que tú me hiciste con toda la intención de decir que fue con mala voluntad que se hizo lo que la persona hizo y muchas veces si viene desde el ego si viene desde la inmadurez si viene desde la inseguridad pero muy probablemente no venga con mala intención no venga con que esto es predeterminado para hacerle daño a una persona correcto tú te sientes de cierta manera y sí que la persona pues si hizo algo que te hizo sentir mal pues a nadie le lastima una disculpa a nadie le lastima pedir una disculpa pero a veces nos lastimamos nosotros porque pensamos que es que la persona lo hizo con mala intención a lo mejor vino de inseguridad a lo mejor vino desde el ego a lo mejor vino desde muchos lugares y como tú dices mejor pues desde un punto de vista de lástima tener misericordia olvidar soltar a lo mejor no fue con mala intención prefiero no vivir con eso y que pues que te vaya bien a lo mejor no te quiero cerca pero o puedes decir contra cada vez que me pasan este tipo de cosas me doy cuenta de que yo soy mejor persona o sea siempre hay un enfoque positivo en todo en todo en lo que yo los otros días estaba grabando y grabé un story que decía que cuando alguien me pide algo o sea a veces yo decía contra esta persona siempre me está pidiendo algo una persona X en particular y antes yo decía coño pero fíjalo no sea bochorna siempre pidiendo 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 ahora mi enfoque es distinto ahora cuando alguien me pide algo en mi mente yo digo gracias ¿por qué? porque la vida y Dios me ha puesto en una posición del que puede dar en vez de la posición del que tiene que pedir o sea que es es como vas a mirar las cosas porque yo podría mirarlo desde el punto de vista de que siempre está pidiendo y podría empezar a asumir juicios contra la persona mira para allá y pidiendo en vez de ponerse a hacer y cargarlo contra él pero entonces porque no lo veo de mi parte y digo contra que bueno quizás yo pudiera estar en esa posición donde necesite pedirle a alguien y gracias a Dios no necesito pues entonces tengo que ser agradecido siempre mira José todas las cosas en la vida tienen dos maneras de mirarlas todas las cosas y al final no es que uno diga pero tú eres demasiado positivo no mira lo que pasa es que al final nuestra salud emocional vale más que cualquier cosa o sea pero que cualquier cosa punto cuando tú te sientes en paz cuando tú te sientes tranquilo tú no necesitas más nada yo nací me crié en un sitio que no era fácil y y pues tuve yo jugaba a los sextos en equipo de un cacerío jugábamos con caceríos que después en un momento estuvieron en guerra y pues conocí muchas personas que cogieron un camino del narcotráfico y cogieron y y hace un tiempo atrás estaba hablando con uno de ellos hizo cárcel federal muchísimos años y le estaba diciendo cómo es tu vida ahora en comparación tú no extrañas cuando hacía que en aquella época estábamos hablando para el 90 para el 90 él podía generar 10, 12 millones de pesos al año que eso era mucho dinero bueno mucho dinero ahora como quiera este y yo le decía cómo tú te sientes o sea cuando tú no puedes hacer lo mismo y me dice no es que yo hago lo mismo lo que pasa es que no lo hago en la cantidad estúpida que lo hacía o sea y ahora tengo tranquilidad ahora yo me levanto y estoy tranquilo yo no estoy pensando en el día que me van a coger yo no estoy pensando en ¿sabes? y es precisamente eso cuando tú tienes la paz fíjate que él me está diciendo claramente que su paz vale más que todo el dinero que hacía que la gente que lo veía y mira wow fulano viene para acá que estaban ahí porque como diría chavo invitaba a todo el mundo pues olvídate pero su paz y su tranquilidad vale más que todo eso otra persona con la que he tenido comunicación varias veces no es mi amigo personal pero es muy probable que lo ayude con un libro que quiera hacer y un documental bien poderoso Galinde un tipo que fue en el narcotráfico o sea te estoy hablando de tenía su sello propio en Colombia o sea un sello grande reconocido y él era el más grande y o sea este tipo le coge más de 50 millones de dólares dentro de lo que le cogieron pero eso fue una porquería o sea eso prácticamente se puso ahí para que lo cogieran o sea este tipo tiene millones millones y millones y millones y esta persona me dijo mira cuando yo caí preso que ya por fin fui preso a nivel federal el primer día el primer día yo hubiese querido eliminar todo lo que tenía por no estar allí y no volver a haber hecho nada o sea punto porque yo pensaba en los minutos que estaban pasando sin yo ver a mi hijo o sea sin ver a mi familia a ver créeme la paz la tranquilidad la libertad muñeta de tu poder hacer lo que tu quieres o sea entonces a veces perdemos el tiempo ah me molesté con aquel y paso todo el día un día que puedo usarlo en 20 cosas positivas yo estoy encojonado con alguien hay gente que está encojonado con gente que se murieron que hay mira yo tengo una amiga que yo le digo la pareja que tenía se murió y cuando ni me lo mencionas que cada vez que me acuerdo de los cuernos que me pego yo digo pero el tipo está muerto ya y tú todavía estás peleando con él la gente vive en esa mierda no hay tiempo de verdad no hay tiempo no hay tiempo uno se atrasa de progresar uno se atrasa de vivir uno se atrasa de ya yo no tengo tiempo ya no tengo tiempo para perderlo con gente que no sumen para estar teniendo conversaciones largas con personas que me van a drenar que no van a aportar que yo no voy a salir diciendo coño que buena conversación tuve o que se pongan a la defensiva cuando tú estás tratando de sumar mira es que todo hay personas que piensan que tú estás tratando de pues a lo mejor o ceremonial o criticarlos o y no o sea son conversaciones que a veces son incómodas porque cuando lo analizamos a nadie le gusta que le digan dónde la están cagando a nadie eso pica por más maduro que tú seas cuando dicen te lo dije ah eso te jode te lo dije eso te jode pero tú sabes que mira yo estuve en un mastermind con Jan Morales Carlos Figueroa y Edgardo Prado tres personas papá buenos de verdad Jan Morales dueño de Compass Property Group y la casa Alejandrina en Juana Díaz una casa espectacular en Airbnb de seis cifras múltiples al año Edgardo Prado chamaco super diestro con el crédito y Carlos Figueroa un caballo en hábito tiene un podcast que se llama Gana tu día que si no lo han visto los invito a que lo vean pasamos un fin de semana en la casa Alejandrina Jan Morales dijo vamos allá y nuestra única misión es encontrarnos defectos para nosotros subir el nivel aquello fue un fin de semana entero Javier de encontrarnos falta estás haciendo esto mal estás cagándolo aquí estás cagándolo acá esto no esto sí esto no esto sí y al final yo tenía un fin de semana bien cabrón de ajetreado porque era el release de mi proyecto de NFTs Tools of the Great y yo estaba bregando con el whitelisting con la fiesta que iba a hacer el domingo para el release yo tenía 20 cosas encima y dije puedo cancelar pero primero que no soy fanático de las cancelaciones y número dos dije voy a ir porque no sé de qué me estoy perdiendo si falto y efectivamente si nadie en ese círculo hubiese tenido la madurez de aceptar que el 90 o el 95 por decir un número de las cosas que nos estábamos diciendo y eran ciertas y eran áreas de oportunidad no hubiésemos enconado el primer día y no hubiésemos claro claro porque el crecimiento y áreas de oportunidad a nadie le gusta que se las digan y hay personas que en una conversación de crecimiento te van a ver como que tú lo que le quieres llevar la contraria siempre tú puedes aprender tú puedes aprender incluso hasta del que hace las cosas mal siempre hay espacio para aprender y el rodearte con ese tipo de personas es algo que yo sé que tú lo hablas en tu podcast yo se lo digo todo el tiempo ahorita mismo se lo digo un muchacho consigue cinco mira cinco personas que tú admires y que tú digas yo quiero llegar a ese nivel en diferentes áreas y ese es tu círculo de las amistades con el que tú tienes que andar mira gracias a que nosotros hemos trabajado mucho nos hemos jodido muchas veces nos hemos quedado pelados y hemos ganado dinero pero hemos tenido oportunidades que quizás otras personas no han tenido hemos ido a restaurantes que son restaurantes bien caros depende de quién los estés comprando pero son restaurantes pues que están por encima del nivel y a lo mejor te ha pasado que tú has ido a un sitio a comerte este único plato de comida te has comido qué sé yo un ribeye yu beef dry age que te vale 150 dólares con una sopita así de langosta que te la meten en 35 pesos más y solamente tu comida si no te das un palo son casi 300 pesos sin darte un palo porque si te das un palo y si tú estás en esa comida con una persona incorrecta esa comida se jodió eso no sirve ahora salte de ahí vete a Nueva York sal del subway cómprate un hot dog carrito en la calle y se te para este viejito al lado y te dice mi hijo cómo tú estás y empieza a hablar contigo y te empieza a hablar de sus historias de sus experiencias de vida tú le haces una pregunta mire y cómo tú superaste eso y tú tienes ese insumo de conocimiento de experiencia ese viejito y tú vas a decir este es el mejor almuerzo que yo he comido en años y estamos hablando de un hot dog que te costó 3 pesos si sabes apreciarlo claro o sea no es necesariamente lo que estemos gastando lo que estemos comprando lo que estemos es la gente de nuestro entorno es saber que estamos en el sitio correcto con la gente correcta es aprovechar cada momento punto es tan sencillo como que hay acciones o hay cosas que vas a lograr que para personas serán inspiración y para otras personas será tarde claro tú quieres a los que lo consideren inspiración al lado el menú que se molesta ah pero mira Galinde que guille tiene ah porque ahora este se cree que hizo a mí el otro día me escribieron en las redes sociales me dijeron ah pues si tú en dos años en Florida lo que has hecho es comprar tu casa y un Alan Robles y te compraste un roller tú no has hecho nada y diablo mano Juan o sea en otro momento de mi vida y tengo paras que me llaman y yo le digo papi en serio vamos a analizar esto esta persona utiliza su tiempo para escribir esto ¿entiendes? y después me doy cuenta que esa persona me comenta en casi todos los videos yo digo esta persona lo único que hace es ver lo que yo hago y criticarlo y yo le digo mano esta persona está sufriendo su vida es vacía yo no me puedo coger con esa persona porque sería otra carga más en su vida su vida es una mierda su vida es una mierda es así oíme Althons te quiero con cojones uno de los directores creativos más cabrones que hay de Puerto Rico yo me atrevo a decir que no hay no hay alguien con bueno André 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 autodidacta dicho sea de paso pues yo estaba hablando con él y él hoy me envía un screenshot de un comentario que le dejaron a él en el post y el post decía se ve que no te esmeraste quedó bien pero se ve que no te esmeraste mucho en este diseño estamos hablando del arte del coliseo de Puerto Rico de Arcángel que lo hizo él el mismo el mismo arte en la página de Molusco una persona dice tomémonos el tiempo de apreciar el buen trabajo que hizo el diseñador de este arte y yo le digo viste que viste que sencillo es saber lo que a ti te admiraron dos veces en los comentarios que me enviaste uno te admiró con rabia claro y el otro te admiró genuinamente claro de esas dos personas hay uno que no tiene un carajo positivo que hacer y hay otro que simple y sencillamente sacó de su tiempo para darte un cumplido porque le nació claro hay alguien que lo hace por mal y hay alguien que lo hace por bien estos comentarios muchas veces vienen desde las carencias de las personas desde las inseguridades de las personas busca a ti cuando te ha criticado alguien que esté en mejor posición que tú papi decía el que te jode a ti es porque está más jodido que tú el que está mejor que tú no tiene tiempo para eso siempre entonces tú no te molestas pero mira yo te voy a hacer una pregunta ¿qué contenido tú consumes? más promedio o sea promedio ¿qué es lo más que tú te inclinas a consumir todo el tiempo? yo consumo mucho Les Brown me gusta mucho Les Brown motivación autoayuda finanzas inversiones progreso ok si una persona que está afuera dice bueno pero a Galinde le va brutal a él no le hace falta eso pero es lo más que consume claro ahora yo en mi canal de YouTube estoy haciendo ahora más motivación mis Reels casi todos son de motivación y me estoy inclinando por esa área y hay personas que me han escrito ya me voy de aquí porque tu contenido es lo que no hay nada bueno ya lo que hacer no me gusta y usualmente la gente que comenta eso está bien jodida el que comenta eso usualmente es el menos que lo necesita el que no lo comenta el que lo consume todo el tiempo usualmente le va bien y reconoce que ese proceso ese hábito de ver ese contenido es precisamente un factor muy positivo que lo ayuda a continuar mejorando claro o sea tú dices contra yo me expuse a esta información y cada vez me va mejor pues voy a consumir más pero entonces el mediocre el mediocre dice ah es que esto está aburrido me voy de aquí aburrida está tu vida aburrida está tu vida entiendes porque o sea no quieren procesar el que más lo necesita es el más que critica siempre mira a mí no yo no tengo ningún problema con que si tú vas a accionar con el contenido no me veas un carajo apágame apágame no me vuelvas a consumir si es por accionar yo no tengo ningún tipo de problema me puedo quedar en cero de personas que me sigan porque cogieron información y están tomando acción con ellas eso es cabrón eso es mejor que me sigas o que me comentes o que me des like mil veces mil veces es mejor porque me dejaste para ir a hacer algo más grande accionar a convertirte a ser mejor persona a tomar acción con lo que aprendiste porque la información sin acción no es un carajo es un deseo wishful thinking claro ahora si no vas a consumir tan poco contenido que te sume pero te vas que ey yo también consumo contenido popular a mí me gusta la comedia a mí me gusta la comedia yo me encanta reírme a mí me gusta la comedia yo me encanta hacer reír ahorita hice un calambre lo que le faltó fue hacer lo que le faltó fue hacer la cucaracha si hacía la cucaracha papi ahí si me ibas a hacer reír pero si tú vas a pagar el contenido de motivación para accionar pues fantástico perfecto pero si vas a sacar tiempo de tu agenda para hablar mierda tú no entiendes el contenido no es el lugar para ti no es el público mira esto yo amo a Chente respeto a Morusco me encojonan sus seguidores la masa me encojona a veces ¿sabes por qué? y te explico por qué porque te expones en ocasiones a personas que no están listas para recibir lo que tú estás aportando y cuando tú lees tú dices wow no de verdad que no vine a perder el tiempo tú te sientes súper dotado yo tengo que estar pues mira lo que hay aquí eso es lo que y entiendo que pues mientras mayor sea la muestra de personas que están viendo eso sucede porque tú abres esa brecha nosotros teníamos una comunidad de inversiones en esa comunidad de inversiones te voy a explicar en un momento estuvo a un precio y ese precio se bajó y desde el día cero yo vi un problema con eso tú sabes cuál era mi problema yo decía la calidad de nuestros receptores va a bajar porque de 100 en una suscripción a 20 mensual es un mundo claro 20 pesos se lo gasta cualquier en Burger King es la realidad hoy con la inflación como está en un almuerzo no hay manera no hay manera que tú te gastes en la calle menos de 10 dólares al menos que no sea comida chatarra pero ya tú sabes sí que compre una libre una libre pan dos pesos de jamón y dos mantequillas ya está como el que dijo Dios bendiga tu alma el que dijo que se desayunaba con un peso no sé si viste esa noticia un funcionario de gobierno caramba que me digan que come no recuerdo quién era pero un funcionario de gobierno de Puerto Rico que dijo es más floridista de la altrilla hasta 1.25 un funcionario del gobierno de Puerto Rico que ahora mismo no sé quién es pero si lo buscas lo vas a encontrar dijo que se podía desayunar con un dólar tal vez sí cabrón si comes ramen noodles todos los días a lo mejor se puede desayunar exacto porque eso no paga IVU y vale 99 chavos ya le encontré la lógica a tu nefasto comentario pero te recuerdo algo cuando tú vas a la farmacia y compras ramen noodles en 99 chavos vienen sin cuchara ya cuando compras cuchara te pasa el peso te jodiste tienes que echarte el bowl y no tienes servilleta para limpiarte exacto te metes para la bañera pero ¿qué pasa? que cuando nosotros hacemos esa baja en la mensualidad de 100 dólares a 20 dólares yo dije aquí la calidad del receptor de nuestra información va a desmejorar esto va a ser un doble de cabeza porque de repente la muestra cambió tú le diste acceso a lo mejor a muchas más personas y cuando lo vemos desde el punto de vista que se hizo que era para que más personas pudieran beneficiarse de la información porque le hace más falta al que está jodido económicamente de lo que le hace falta al que es pudiante si tú me explicas a mí quieres darle unos extra 10 billones a Bill Gates o quieres darle 500 mil dólares al que no ha visto 5 mil pesos junto en toda su vida yo lo voy a dar 500 mil porque a a Bill Gates ni a Mark Zuckerberg le hacen falta los 10 billones ¿entiendes? pero ¿qué pasa? cuando sucede eso te expones a personas que no entienden lo que estás haciendo que no agradecen lo que estás haciendo que no pasan el tiempo no cogen el tiempo de educarse a mí me costó un poco de curiosidad para yo ir y comerme el mundo hay personas que tú le tienes que dar la comida en la boca y menearle la quija y nos expusimos a eso eso pasa cuando nuestro contenido a medida que tú sigas ya tú pasaste 100 mil seguidores en Instagram y tienes ciento y pico en YouTube eso va a seguir creciendo tú te vas a seguir exponiendo a una muestra más grande de personas viendo tu contenido que eso va no va a apelar a todo el mundo me pasa me lo cuestiono en muchas ocasiones papá en el en en el reel que tú subiste nosotros hablando o no mentira que subí yo de la entrevista que tú me hiciste para tu canal tú puedes creer ah que mírenlo tú puedes creer que hubo un cabrón que escribió en el reel que había hecho yo x cantidad pero no tenía cinco mil dólares para hacerme los dientes y yo muñeta boté los chavos en el ortoncista los boté pero que tiene que ver eso para que entiendas lo que te estoy diciendo brother a si tuvieras los dientes virados si tú no te lo quieres hacer no te los haces está bien pero ok yo puedo entender el debate aunque nefasto con cojones lo puedo entender pero puñeta ahora el estándar es que yo me los vaya a hacer porque a ti te da la gana no no y que entiende porque tu tiendes también a eso voy que te ponen no sé te ponen a poner brillante no sé que no sé cuál era 69 69 no sé no sé cuál era el punto no sé cuál era el mensaje que le estaba tratando de llevar a cabo pero cuando yo yo me reía porque yo decía diablo este cabrón de Lorín me robó los chavos fueron seis mil pesos se jodieron yo no uso droga pero me gustaría capiar donde él estaba capiando probablemente probablemente porque o sea que te vio en los dientes a ti probablemente no mucho el gabinete de la casa y el Ajax el Ajax no cuesta mucho pero es para que tú entiendas a él se le olvidó para el carajo el mensaje completo o sea él perdió el valor del read completo y él se enfocó en que yo no me echo los dientes porque ahora a lo mejor el estándar es que me lo haga porque a alguien le sale de los cojones que yo me lo haga tú entiendes lo que yo te estoy diciendo por eso es que batallamos con esto para ir cerrando ¿te costó el cambio cuando te fuiste de Puerto Rico? ¿te costó trabajo? sí ¿por qué? mira el miedo fue un factor o sea tú te estás yendo de tu país cuando uno vive aquí uno tiene un montón de panas o sea esta es tu tierra te has criado aquí y tú sabes que no importa lo que pase vas a comer algún pana te va a pagar un plato de comida o sea vas a comer o uno tiene un primo o uno tiene algo o sea tú vas a pero cuando tú tomas la decisión de fíjate que hay mucha gente que dice me iría para allá pero es que ya no tengo a nadie entonces cuando yo tomo la decisión de irme de Puerto Rico yo me voy sin nadie o sea yo yo me voy y digo ¿qué va a pasar aquí? te viste con el chabolocho con la con la con la ropita correcto y la gente decía no pero es que tú estás bien aquí yo digo sí yo sé que yo estoy bien aquí pero es que yo no quiero estar bien yo quiero estar mejor y tengo que exponerme nuevamente a metas grandes a retos cuando yo tengo un reto y lo logro es como que ya yo no sé si otra cosa porque si no y yo dije mi único reto aquí el único reto que yo veía era llegar a un sitio donde yo no vaya a hacer televisión donde pues me conoce gente porque hay mucho puertorriqueño y a través de YouTube y qué sé yo pues me conocen pero no es como aquí o sea yo no pagaba comidas yo no pagaba prácticamente nada o sea yo tenía intercambio de todo gimnasio todo ropa todo entonces yo decir ok voy a empezar desde cero porque hay un potencial en mí que se está perdiendo porque no lo estoy poniendo a trabajar y utilicé ese miedo tan pronto llegué al día de hoy yo no he ido a Disney o sea no he ido a un parque porque yo dije ya puedo ir pero en ese momento yo dije yo no sé qué va a pasar yo tengo que enfocarme en trabajar yo no hice más nada yo dije ok yo tengo que trabajar yo tengo incluso para mudar la casa yo decía no yo voy a comprar esto aquí porque aquí yo me siento a comer ya no necesito más nada aunque se vea vacío porque no sé qué va a pasar no sé cómo voy a administrar o sea que pasar por el proceso de romper con ese miedo fue fuerte luego de que ya yo estaba trabajando cuando te empieza a ir bien en la vida tú empiezas a volver a confiar en ti este y luego de esa experiencia también he podido darme cuenta que no puede llegar ese momento donde tú vuelvas a dudar independientemente a donde estés independientemente a donde vayas ni el reto que te vayas a lanzar cada vez que nosotros vamos a hacer algo en la vida o cada vez que nos enfrentamos a algo el 99% de las veces hemos vencido un obstáculo hemos resuelto un problema más grande tenemos que decir ok yo me vi en esta situación en este momento y estoy aquí hoy y lo resolví esto a mí no me va a parar o sea yo creo que fue un error que cometí y fue parte de lo que hizo difícil mi proceso perder la confianza el tipo que dice yo voy para allá olvídate de eso que yo salgo ganando olvídate yo voy para allá yo voy a romper yo perdí eso y eso no va a volver a pasar ahora no importa donde yo vaya no importa donde planten un árbol si es fuerte él va a echar flores no importa o sea ya no va a depender de las circunstancias del entorno va a depender de lo que yo tenga que ofrecer y de lo que tenga que aportar y desde ese punto de vista si fue difícil pero no fue por las circunstancias era lo que había aquí o sea era la falta de confianza en mí mismo era haber perdido eso porque esta es la mente y la falta de confianza muchas veces viene por la falta de exponerte al reto y yo no tenía ningún reto aquí pues yo no tenía que hacer nada yo no debía nada yo no tenía que pagar nada yo no entonces yo estaba olvídate pasando el macho no pago pensión no pago ¿qué pagaba yo el celular? entonces yo dije no fue tanto tiempo el estar así que me dio miedo oye cuando tú subiste el nivel a un carro más caro te tiene que haber pasado por la mente como que yo te pagaba 300 y pico de pesos y ahora voy a pagar mil y pico y a pieza cuando este rompa me va a romperla ya tú sabes incluso después de estarlo pagando que dice fíjate ya me fue el miedo a pagarlo piensa en qué pasa si se rompe siempre es algo claro pero después no y que la gente aporta el viejo mío cuando me vio llegar me dijo cuando esa guagua rompa te va a romper el culo también y ya está bien salen malas salen malas y yo entonces el que te dice que salen malas dice pero cuéntame cuál es tu experiencia yo soy este albañil y qué sabes tú de que si salen malas o no no porque el padre mío que tuvo una Dios mío o sea y toda esa información que escuchamos nos hace la gente no es vivir en ese miedo la gente no es conforme con vivir con sus miedos tienen que sembrarla en la mente de los demás al diablo entiende ellos no son ellos no se sienten satisfechos con ser unos cagados ellos tienen que coger esa semilla y sembrarla en la mente del que si quiere echar para adelante es que se sienten solos en su miedo a la miseria le gusta a la miseria le gusta la compañía bueno para mí ha sido un honor esto ha sido un mindset con mi querido hermano Javier de Jesús Javi ¿dónde te consiguen? me consiguen en todas las redes sociales igualito Javier de Jesús PR Javier de Jesús PR YouTube Instagram Twitter TikTok Cartas a mi madre Condorito o sea Javier de Jesús PR demás está decir que esta no va a ser la última vez de Javier de Jesús aquí Javier lo considero ya familia una persona que admiro mucho muy elocuente en sus palabras mucha verdad en sus palabras conectamos mucho porque tenemos pensamientos extremadamente similares si hubiese nacido 20 años antes a lo mejor pues te pusiste un personalismo los dejo espérate quiero decir algo no despidas todavía quiero decir algo hay personas muy pocas que me dicen coño Javier pero tú vas allí colaboras con Galín ahora colaboré con un muchacho no tiene muchos seguidores chicos tú tienes que colaborar con gente que tenga más que tú y con gente para que yo te voy a contestar por aquí porque no no te quise contestar pero como yo sé que tú ves las cosas que yo hago déjame explicarte algo el mundo el mundo está bien bien jodido y lleno de gente rota lleno de gente lastimada lleno de gente que está sufriendo y hay que tener cojones para hacer contenido de valor para hacer contenido ya sea motivación que es lo que yo hago ya sea motivación más inclinada a finanzas e inversiones como hace Galinde si tú no tienes la capacidad para darte cuenta que quizás nosotros él podría estar haciendo 20 vamos él puede hacer sus negocios y no hacer este trabajo y yo puedo hacer comedia y yo llevo 25 años en el mundo del entretenimiento y yo puedo hacer polémica y generar views con cojones y generar lío y meterme en eso porque yo conozco ese negocio pero hace falta tener cojones para tú renunciar a una cantidad de dinero renunciar al ego de tener views de tener vista de tener y aportar porque en algún momento de mi vida yo me vi jodido y fueron las mismas personas las que me ayudaron a levantar y si tú no tienes la capacidad para darte cuenta del trabajo de valor y la aportación que hace un caballero como él o personas que están en el mismo ambiente llevando mensajes de valor honestamente tampoco nos interesa que consumas el contenido ni nos veas nos daría mucha alegría y satisfacción que pienses de otra manera aquí yo no soy mejor que Galinde Galinde no es mejor que yo aquí nadie es mejor que nadie aquí nadie suda champán ni caga bizcocho aquí todos somos seres humanos que aprendemos los unos de los otros aquí mañana yo me puedo joder o se puede joder él y sabes que cuando yo estuve jodido gracias al trabajo de valor pues yo hacía 20 cosas hacía comedia pero fueron las personas agradecidas del trabajo que yo hice de valor las vidas que yo ayudé a cambiar las que precisamente me levantaron a mí cuando yo estaba jodido y eso no hay dinero en el mundo que lo pague quizás tú vas a seguir la manada la estampida y hasta te envuelvas ahí y te atropelle el ganado nosotros estamos aquí para hacer la diferencia porque a él no le hace falta hacer esto ni le hace falta gastarse el dinero en cámaras que tiene aquí ni le hace falta tener un equipo técnico porque él se puede quedar calladito haciendo su trabajo y se lo va a usar solito y a mí tampoco me hace falta hacer lo que hago yo puedo dedicarme a hacer cosas que dejen mucho más dinero pero cuando yo me muera yo quiero que me recuerden por lo positivo que hice y en caso de Galinde no va a ser la diferencia cuando nosotros no estemos aquí probablemente si hay uno que otro diga mira no él llegó a hacer dinero él llegó a hacer pero van a ser más los que digan él me cambió la vida y por eso es que nosotros trabajamos y por eso yo vengo a este podcast y por eso es que colaboro con gente que quieran hacer la diferencia ahora puedes despedir caballo eso es así no y voy a aprovechar y voy a hacer un caviar en eso que él está diciendo porque es bien cierto a mí y si todavía no he llegado a tu DM tranquilo que voy a llegar pero yo no he dicho yo a todo el que me dice que yo vaya a su podcast y yo tengo el tiempo yo lo agendo y voy a mí me importa un carajo si tienes 5 si tienes 10 porque si me vieron 5 me vieron 10 a lo mejor son 5 10 que nunca me habían visto que no te veían y sabes que o que cambiaste uno vamos uno que cambie uno que cambie uno que toque eso es lo que vale para mí el no vas a recibir la misma cantidad de views no tiene tantos seguidores X Y Z eso es el ego hablando eso es elitista y a mí elitista me rosa los cojones yo hago esto porque me nace yo hago esto porque es mi propósito yo hago esto porque puedo ser un payaso igual que un montón de personas y creadores de contenido que hacen algo diferente a lo que yo hago para ganar views porque sabes que los views y los likes pueden llegar a convertirse en una enfermedad que le haga a esas personas hacer cosas que a lo mejor ni quieren hacer porque las personas los vean les den like y les aplaudan las estupideces como foca y este no es el espacio para esto este no es el espacio este es el espacio de crecimiento tú quieres crecer llega aquí tú quieres escuchar algo que se siembre para que puedas germinar algo positivo en tu vida este es el espacio Javier de Jesús es el espacio y un montón Elías Valentín Carlos Figueroa Jan Morales Luis Feliz Caballero Andrés Santiago todas son personas papá tú me vas a juzgar a mí a mí el viejo mío el viejo mío me dijo dime con quién andas y te diré quién eres pues sabes qué si me van a juzgar a mí por con quién yo ando yo ando con un círculo demasiado cabrón y el día que vayan a juzgarme pues pueden juzgarme con gusto porque con la gente que me que me rodeo son buenos de verdad anote el dato terrícola es lo último que tengo que decir Mindset Champaos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!